No oye ni un sonido en la calle Nadie tiene dinero para salir Todos están en casa viendo el internet Y ni se hablan entre sí Antes yo comía la carina Hoy hasta los ratones se fueron del país Yo recuerdo me servían ladas de atún Ya ni un hueso muerdo yo El gato del vecino que me vino a formar Y maullamos y nos arruñamos Y lloré en los zapatos Diga, están todos trasnochados Creo que nuestra pelea No los dejo dormir Ruego a Dios No me vaya a castrar Un vecino De nada No me vaya a castrar Ni un sonido Mis sueños quieren amor Pues que te compre un perro Estoy muy ocupado durmiendo Y mis paredes lamiendo Oh, qué pelito tan suave Ronronea como un carro No sé hacer nada más Si me dejas cuidando la casa Yo no podré todo ser Prova No sé hacer nada más Mira para acá Mira para acá Volta para acá Este es muy duro No sé, voltea Ahora sí ¿Ya? Sí Amén